Bien, si no me escuchan, tuve el examen, yo los escucho bien y veo todo muy bien. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos por ahí en Venezuela. Y bueno, es un placer iniciar este webinar con ustedes, como tú decías, es un tema bastante interesante y a la vez fascinante, que venimos desarrollando desde hace un tiempo largo, junto a lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es este que está en la foto aquí con su sede en Viena, esto es parte de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud a través de su departamento de radioprotección y nuestra sociedad. Gracias. 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 Hola. Bueno, o sea que tenemos un botón que podemos plantar y apagar y podemos todos los equipos que emiten fluoroscopía van a emitirla cuando están encendidos, ¿verdad? Cuando no están encendidos no va a haber energía electromagnética, o sea, no va a haber emisión de rayos X. Para ponernos en contexto de las fuentes de radiación a las que estamos sometidos o que recibimos, tenemos por un lado aquellas naturales y por otro lado las artificiales. Las naturales son los rayos cósmicos, aquellos que vienen fuera del planeta, los materiales de construcción, la tierra misma en la que vivimos, los alimentos y nuestro propio cuerpo emite radiación. Y por otro lado tenemos las exploraciones médicas y los ensayos nucleares, o sea que convivimos con la radiación. Y esto traducido a medidas equivale a unos 2.8 milisieverts, que es la dosis con la que medimos la radiación, la unidad, perdón, con la cual medimos la radiación al año. O sea que desde el momento que estamos parados en la Tierra vamos a estar recibiendo radiación por diferentes lugares. Y esto ha ido cambiando a lo largo de los años. En 1980 las exposiciones médicas o las fuentes médicas de radiación eran parte de, una pequeña parte de la torta del total de las radiaciones. Pero como ven aquí, ya en el 2006 esta había sobrepasado a las fuentes naturales. Y hoy en día es aún mucho más importante. Para tener un poco de noción de lo que es la medida, de lo que es el milisievert, está esta tabla, que lo que podemos ver, y para recordar, es esto, ¿verdad? Que una radiografía de tórax, lo que en radioprotección se utiliza como una medida 1, ¿verdad? O sea, el estándar es comparado con una radiografía de tórax. O sea que una radiografía de tórax equivale a 0.02 milisievert. Por otro lado, una exploración de aparte digestivo, por ejemplo, un esófago estroveno, estrés, o un colon por enema, o hoy en día una colonoscopía virtual anda en el orden de 7. Y por otro lado, tenemos que cuando llegamos a 10 milisievert, hay una muerte en días o semanas. O sea, en el caso de dosis, de exposición es mucho más importante. O sea, 10 sievert generan la muerte irremediablemente. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora bien, el uso de radiaciones y de las radiaciones está tomando un estado público, por así llamarlo, y cada vez tenemos que saber más. Ya en el New England Journal of Medicine, en este artículo del año 2007, hablaba del uso creciente de tomografías computadas y cómo eso impactaba en la salud. Y acá dice algo interesante, ¿verdad? Quizás 20 millones de adultos y más de un millón de niños en los Estados Unidos son irradiados innecesariamente. O sea, que esto es otro tema que vamos a ver más adelante, que es el tema de la justificación. ¿Cuándo tenemos que realmente hacer eso para no caer en lo que este artículo nos comparte? Y después están los riesgos, que también vamos a ver más adelante, pero en un momento introductorio está interesante este slide, ¿verdad? Que dice el riesgo de una tomografía, o sea, una tomografía cardíaca, un cardio CT scan, que en las mujeres, cada 270 scan, una de esas mujeres va a desarrollar un cáncer radioinducido, o sea, un cáncer producto de la dosis de radiación recibida. En el hombre es del orden de uno cada 600 tomografías. Y globalmente eso se podría traducir, y esto es un trabajo muy interesante de la doctora Berrington González, desde el año 2009, que aproximadamente el 2% de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos podrían estar relacionados al uso de la tomografía. O sea, vean la magnitud de lo que es el tema de los rayos y por qué es tan importante que sepamos lo que estamos hablando. Y también, desde un punto de vista legal, ya hay estudios especializados, por ejemplo, en Estados Unidos, que se encargan de demandar al cuerpo médico, ¿verdad?, o a las instituciones por el uso o el sobreuso de radiaciones. Y, siendo un poco más a nuestro tema, al uso de la fluoroscopia o la fluoroscopia en nuestra especialidad, la FDA emitió una alerta en el año 94 de un grupo de procedimientos médicos que podrían ocasionar lesiones en piel en los pacientes expuestos. Y aquí ven a la colangiografía retrógrada, a la IRCP, al procedimiento que nosotros hacemos más frecuentemente bajo rayos. Este es el doctor Kasabian, quien fue uno de los que desarrolló el uso de la fluoroscopia. Y vean en qué terminó sus manos. Él trabajaba y desarrollaba la fluoroscopia y estaba permanentemente expuesto y terminó perdiendo parte de sus manos y con un daño muy importante hasta que finalmente fallece producto de la exposición a los rayos, ¿verdad? Y esto también, hoy en día, está siendo muy estudiado por el grupo de Liceo Bagnon, que es uno de los expertos más importantes que hay en el mundo, que vive en España, ahora se acaba de retirar, pero que ha dedicado buena parte de su trabajo a estudiar el daño a nivel del cristalino, a nivel del ojo, de los operadores, del staff, y envió en cardiólogos intervencionistas junto a su equipo, que era mucho mayor que en la población general. Acá está cuando se empezó con la colangiografía, el doctor Klassen, y vean la forma de trabajo. Hemos evolucionado, quizás en equipamiento, quizás en otras cosas, pero seguimos estando más o menos igual, ¿verdad? Tenemos un equipo de rayos, el paciente y nosotros, ¿verdad? O sea que el contexto poco ha cambiado. Y las realidades a lo largo del mundo también son muy diferentes. Estas son imágenes tomadas de internet, y acá podemos ver un centro donde hay un equipo moderno con toda una disposición para que el operador trabaje adecuadamente, todas las medidas de radioprotección, la dosimetría, ¿verdad? Todo un conjunto de elementos que vemos de buenas prácticas que podemos ver aquí. Aquí ya no es lo mismo, ¿verdad? Esta doctora no tiene un collar tiroideo, la posición en la cual están ocupando, bueno, un montón de detalles que vamos a ver más adelante. Y finalmente en esta otra, y ya me voy adelantando un poco a aspectos técnicos, vemos que este es un equipo de tubo arriba, o sea, los rayos nacen desde esta zona, se dirigen hacia abajo y el paciente dispersa esos rayos, ¿verdad? O sea que tenemos el tubo arriba. En estos equipos, el tubo está bajo el paciente. Al estar arriba, tanto la dispersa como la radiación de fuga del tubo de rayos X va a ser mayor. Y vean el equipo de trabajo en las condiciones que está con este colega sin ni siquiera un delantal plomado. ¿Verdad? O sea que es muy importante todos estos detalles. Y después también estas son imágenes tomadas por mí y vean un lugar donde los equipos están debidamente colgados, pero otro lugar que esto es la realidad que vivimos diariamente, que el personal se quita la medida de protección y él las deja como puede y donde puede o como quiere y donde quiere. y esto va generando fisuras en los equipos que nos va a poner a unas dosis más importantes de radiación. Eso llegó a que en el 2012 en el contexto del Congreso del Panamericano de Neoscopía en Panamá hicimos una encuesta donde encuestamos a 111 personas del 100% de los países de Latinoamérica. Solo no contestó Haití porque por lo que pudimos averiguar Haití no hacía colangiografía y mandaba a los pacientes a República Dominicana. Como ven ahí más o menos la edad media fue de 44 o 45 años la mayoría hombres y esto fue lo que contestaron. La verdad más del 90% casi el 100% tanto de los médicos como de las enfermeras utilizaron el delantal plomado. ¿Ustedes le llaman delantal? ¿Cómo le llaman al equipo Víctor? Bueno ahí está bueno esto es perfecto el PETO lo usaron prácticamente todos no así los lentes plomados tampoco el aeroeprojector tiroidea aunque anduvo alrededor del 70% en cuanto a la dosimetría a los equipos de dosimetría personal anduvo en el orden del 40% y esto que es algo muy importante porque es algo que una vez que uno lo tiene queda ahí si lo cuida no se rompe y nos protege que son las cortinas plomadas o las pantallas que se pueden poner entre el equipo y nosotros y quedaría a mitad de camino por el paciente fue usado también muy poco entre los que contestaron la asistencia a cursos formales de radioprotección fue baja y cuando lo estratificamos de acuerdo a la edad aquellos menores de 45 años fueron aún menos habían tenido ocasión de asistir a cursos también consultamos si había algún tipo de beneficio ya sea legal a nivel gubernamental o institucional por ejemplo más días de vacaciones o menor carga horaria y eso fue también muy bajo dentro del equipo de trabajo esto a modo de paréntesis y bueno tenemos tiempo y podemos charlar los organismos internacionales no comparten mucho esta idea porque a veces se dan beneficios y no se dan las medidas de radioprotección apropiadas y se compensa esa falta de medidas de radioprotección con beneficios la idea es que estemos debidamente protegidos y no tengamos un beneficio porque no lo tenemos no sé si si me explico pero bueno esa es un poco la idea la idea global siendo lo que son los efectos de la radiación que creo que es un poco lo que a todos nos preocupa y nos interesa saber hay varios tipos de efectos pero me voy a centrar en estos dos que son los efectos deterministas y los efectos estocásticos o no deterministas los efectos deterministas son aquellos que tienen un umbral de dosis o sea por debajo de esa dosis en un individuo normal no va a ocurrir este efecto no hay manera de que ello ocurra y por encima de esa dosis conocida para cada una de las lesiones va a ocurrir y la severidad por ende va a aumentar de acuerdo a la dosis por ejemplo la opacidad de cristalino las lesiones en piel pacientes que se hacen un cateterismo y tienen el equipo permanentemente en el mismo lugar y no lo mueven durante una hora desarrolla un eritema de piel o incluso una lesión más importante que si tenemos tiempo puedo mostrarles alguna foto la infertilidad o la pérdida del pelo también son efectos deterministas por otro lado los efectos estocásticos aquellos que no tienen un umbral de dosis pero la probabilidad del efecto aumenta con la dosis o sea la chance de que se desarrolle aumentar con la dosis lo que no quiere decir que tengamos un umbral o sea no podemos saber por encima de cuánto va a ocurrir porque no lo existe y el evento más claro de este tipo es el cáncer como muestra este diapositivo que muestra esto que a dosis muy altas como puede ser el caso de una bomba atómica nosotros no tenemos ninguna duda de que va a haber un desarrollo de cáncer porque la evidencia es clarísima pero que pasa con dosis bajas ahí se abre una incógnita y en dosis bajas hay hipótesis que nos permiten saber qué es lo que está sucediendo una de las hipótesis es la lineal sin umbral o sea que va aumentando la probabilidad de desarrollar el evento o sea el cáncer a medida que aumenta la dosis la otra es la lineal pero con umbral o sea que habría un umbral mínimo que no conocemos pero que habría un umbral mínimo y luego de ese umbral se empieza a desarrollar por otro lado tenemos una hipótesis que se llama la hormesis que es muy interesante que plantea que a dosis muy bajas en efecto protector habría una especie de mecanismo adaptativo que a dosis baja nos protegería de la radiación y después luego sí aumentaría el riesgo de cáncer pero hoy en día lo más aceptado y lo que los autores y organismos aceptan es esta hipótesis que es la lineal sin umbral ¿verdad? la LNT o sea que para recordar esta azul es la hipótesis más clara en lo que hace al desarrollo de cáncer radioinducido si vemos esto son capturas de pantalla de la DW de la aplicación del teléfono de la DW vemos que en los miles o en los cientos que hay de presentaciones durante el congreso americano hay muy poca hay muy poca atención sobre algo tan importante algunos tres papers estas las charlas que yo les había contado y bueno y poca cosa más o sea si uno busca por fluoroscopía o radioprotección solo aparecían estas cosas entonces bueno seguimos un poco viendo y metiéndonos en el tema esto es la dosis que reciben los pacientes ¿se escucha bien? todos los que están conectados ¿se escuchan bien? porque ahí en el chat un par de colegas pusieron que el audio era irregular no sé ¿corregimos algo? ¿seguimos? adelante bueno entonces esto es la dosis recibida por los pacientes ¿verdad? que exista durante un procedimiento de colangiografía como les había dicho la unidad es la placa de tórax digo que la unidad es la placa de tórax ¿dime? está ahí seguimos la unidad entonces tenemos aquí uno cero punto cero dos como habíamos visto un colon por enema una tomografía y llegamos a la colangiografía no hay muchos estudios de colangiografía y de medición de dosis este es el Reino Unido este es un trabajo griego los griegos han trabajado muchísimo en este tema de hecho parte de las guías europeas está escrita por el grupo este por el grupo griego y bueno estas son las dosis y la equivalencia a placa de tórax este es el trabajo que hicimos nosotros en Uruguay en 2014 y bueno más o menos esto es la diferencia acá es diagnóstico versus terapéutico pero bueno como todos sabemos hoy en día lo que hacemos es prácticamente el 100% terapéutico o sea que una colangiografía equivaldría a 300 este placas de tórax eso como para saber y para poder contarle al paciente pero también tuvimos un máximo de 923 o sea hay procedimientos que se extienden y si se extiende el procedimiento se va a aumentar la dosis y cuál es el riesgo de esta dosis para el paciente y el paciente lo que más le preocupa como a todos es el riesgo de cáncer ¿verdad? entonces el riesgo de morir por un cáncer radioinducido y esto es algo que está establecido por los organismos internacionales es del 5% por cada ciber que se recibe a lo largo de la vida si nosotros sabemos que una colonoscopía virtual otorga 8 milisieverts vamos a entonces a inferir que el riesgo va a ser de 1 cada 2.500 o en un colon por enema el riesgo va a ser de 1 en 2.850 si nosotros sabemos que una colongeografía otorga 6.24 milisieverts entonces podemos inferir que el riesgo de una colongeografía va a ser de 1 entre 1.200 ¿se entiende este concepto? ahí está bueno perfecto ¿perfecto? ¿verdad no, Víctor? yo pensaba yo pensaba que era y bueno pensaba que era peor el riesgo en una CPR porque si vemos si vemos el colon por enema es el que a ver perdón la virgen es 1 en 2.500 la respuesta a esto, Víctor es que depende depende de muchos factores ¿qué pasa? la mayoría de estos de estos trabajos están hechos con equipos modernos y con en cuanto a colongeografía ¿verdad? y con personal entrenado eso hace que los tiempos disminuyan pero si nosotros vemos en lugar donde la colongeografía de repente demora 15 minutos o 20 minutos de tiempo de fluoroscopía entonces ahí el riesgo va a aumentar porque la dosis va a ser mucho mayor acá en estos trabajos que mostramos los tiempos de fluoroscopía fueron bajos fueron de pocos minutos entonces la dosis recibida por el paciente fue muy poca pero ahora más adelante voy a mostrar algunos otros trabajos donde los riesgos para el estafo fueron más grandes esos trabajos no analizaron al paciente pero si lo hubiesen analizado el riesgo hubiera sido mucho más grande si nosotros al paciente en vez de darle 6.24 milisiever le damos el doble va a tener el doble de riesgo ¿verdad? quizás en centros donde donde se utilice más tiempo de fluoroscopía pues entonces va a darse el riesgo va a ser mayor la manera más práctica de saber cuántas radiaciones estamos dando al paciente significa evaluar la parte técnica del equipo es el tiempo de fluoroscopía para hacer la práctica más tiempo más dosis y por lo tanto más riesgo pero de todas maneras hay que saber otras cosas y los equipos modernos abajo a la derecha en la pantalla ya nos dicen cuánta dosis le dimos al paciente y eso podemos verlo al finalizar el procedimiento pero bueno tu observación es muy interesante pero parte de ahí ¿verdad? que en el trabajo nuestro el tiempo de fluoroscopía y la dosis fue baja entonces tratando de contestar si es segura la radiación a mí lo que me gusta es hablar de esto ¿verdad? que por un lado tenemos el riesgo individual y por otro lado tenemos el riesgo colectivo porque en el caso fue el accidente de Fukushima en el accidente de Fukushima el riesgo de morir por cáncer para las personas expuestas fue uno en 2000 pero hubieron en esa área había un millón de personas por lo tanto 500 personas iban a morir por un cáncer producto de ese accidente entonces si pensamos individualmente el riesgo es bajo porque uno en 2000 es muy bajo pero colectivamente el riesgo es alto ¿verdad? ¿por qué? porque hay 500 casos lo mismo pasa con los procedimientos médicos un paciente nos dice ¿qué riesgo tengo? uno en 2000 o uno en 3000 le dice imposible que me toque a mí pero se está haciendo millones de procedimientos al año de tomografía de exploración digestiva de colangiografía entonces colectivamente el riesgo es no solo mensurable sino que es importante acá vemos cambiamos un poco de paciente y nos vamos al personal a nosotros esto también estos valores son el trabajo que hicimos nosotros por un lado teníamos la dosis efectiva en una colangiografía la dosis al cristalino eso se hacía a través de un dosímetro que se ponía con una vincha arriba del ojo izquierdo y la dosis en la mano con un anillo en la mano izquierda entonces obtuvimos esa dosis acá lo comparamos con el límite anual de dosis y cuántas colangiografías tendríamos que hacer para pasar este límite como ven tendríamos que hacer miles de colangiografías para irnos del límite pero esto es de acuerdo a los valores que obtuvimos nosotros si vamos a este trabajo de Nayib de Reino Unido también o a este trabajo francés más viejo pero digo lo traje justamente para mostrar porque hay lugares que se sigue usando el mismo equipamiento que se usaba en este artículo vemos que la dosis son mucho mayores nosotros tuvimos 0.04 milisiever por procedimiento de dosis efectiva pero ellos tuvieron 0.09 eso quiere decir que con solo 200 colangiografías al año se van de los rangos de seguridad y los rangos de seguridad que ponen los organismos internacionales varían varían con la evidencia la dosis al cristalino actualmente es de 20 pero era de 150 hace poco más de 3 o 4 años y fue bajada porque apareció nueva evidencia entonces este es un límite puesto por las autoridades reguladores pero no un límite para que estemos trabajando siempre arriba es como la revolución del motor como la parte roja del motor no es tan diseñado para que estemos siempre en lo rojo ¿verdad? nosotros vamos con el motor a 2.000 vueltas a 1.500 vueltas no va a ir siempre a 8.000 vueltas entonces tenemos que usar siempre la menor dosis posible acá ven a cristalino que en el trabajo este estuvieron por encima el límite de dosis o sea que es importante conocer con lo cual nosotros estamos trabajando en cuanto al ritmo para nosotros es poco probable que nosotros pasemos el límite de un ciber a lo largo de nuestra vida ¿verdad? no es común que un endoscopista que haga con la geografía se pase de un ciber a lo largo de la vida de todas maneras como vimos hay riesgo por la radiación por eso siempre tenemos que usar todas las medidas de radioprotección que ahora al final vamos a charlar y seguir los principios justamente los principios de radioprotección que son la prevención de las lesiones deterministas y limitar la probabilidad de que ocurran las cetocásticas eso por cómo sucede cada una de ellas y los principios son el de justificación o sea realizar los procedimientos que estén debidamente indicados y buscar alternativas cuando exista hoy en día tenemos la colangio virtual y por eso los diagnósticos casi que no lo hacemos optimizar los equipos de manera tal que otorgue en la menor dosis posible sin afectar la calidad del procedimiento y el índice de dosis cuando esto aplique pero lo más importante sobre todo es la justificación y el principio de ALARA tan bajo como sea razonablemente posible o sea usar la menor dosis que se pueda para un examen de calidad y los tres principios el TDS el tiempo la distancia y el equipamiento del brindaje el equipamiento de seguridad como vimos a menor tiempo menor dosis a mayor distancia menor dosis y acá hay algo súper interesante porque la dosis de radiación cae por el inverso del cuadrado de la distancia o sea que si nosotros damos un paso solo un paso atrás ya nos estamos protegiendo muchísimo y si damos dos vamos a proteger muchísimo más aplicando esta ley del inverso de cuadrado de la distancia y bueno obviamente utilizar las medidas de radioprotección y después tratar de seguir la campaña del organismo en el cual entender y por eso esta charla es tan importante porque estamos cumpliendo con esos objetivos entender los riesgos asociados a la radiación utilizar todos los procedimientos de manera apropiada y auditar y auditar a nosotros mismos la palabra auditar a veces suena a que estamos haciendo algo mal y tenemos que buscar lo que estamos haciendo algo mal no, no esto parte por el lado de conocer lo que hacemos y hacerlo apropiado y adecuadamente ¿verdad? esa es la idea o sea finalmente la idea es no es no tomar sol ¿verdad? no es no disfrutar de los beneficios del sol la verorcopía tiene unos beneficios enormes es conocerlos y protegernos apropiadamente o sea conocer a qué es lo que estamos usando y proteger nosotros y proteger al paciente sobre todo al paciente porque si protegemos al paciente nos vamos a proteger a nosotros esto es el equipo de trabajo que va variando pero bueno parte del equipo tanto del organismo arriba como del organismo mundial de la salud abajo y si tenemos unos minutos más no sé Víctor tenía para mostrarle algunos tips para trabajar no sé si podemos entonces la idea es la idea es esa esto Asadur tenemos aproximadamente 20-25 minutos para hacer los tips y para la audiencia para que hagan las preguntas y esto las vayas respondiendo a medida que van saliendo al paciente para poder mostrar al paciente la dosis le llega del equipo o sea del tubo rayos X y a nosotros nos llega la radiación dispersa que vamos por decirlo vulgarmente rebota desde el paciente acá tenemos un ejemplo claro que es un arco en C o sea tiene el tubo abajo recuerda esa imagen que mostramos que el tubo estaba arriba acá el tubo está abajo y el intensificador de imágenes está arriba o sea que el haz primario sale de aquí pasa por el paciente y ha recibido por el intensificador de imágenes luego sale la radiación dispersa que es aquella que sale desde el paciente hacia a su alrededor entonces si el endoscopista está aquí va a recibir la dispersa principalmente y también la radiación de fuga desde aquí abajo por ejemplo aquí arriba la dosis por eso la radiación arriba es menor y la radiación abajo es la mayor imagínense que solo con una cortina plomada en esta zona nos vamos a proteger muchísimo ahora vamos a la posición del paciente en este caso el paciente está muy lejos del intensificador de imágenes y muy cerca del tubo rayos X lo correcto es que el paciente esté lo más cerca posible del intensificador de imágenes y lo más lejos posible del tubo de rayos X de esta manera va a recibir la menor dosis y va a haber menor dosis dispersa en cuanto a unos ejemplos prácticos porque este es muy interesante ¿qué posición consideran que es la más apropiada? ¿esta o esta? no sé si pueden responder por el chat los que están escuchando o alguien quiere decirlo verbalmente ¿quién opina que la A es la posición más segura para el médico y quién opina que la B es la posición más segura para el médico? vamos a hacerlo vamos a hacerlo de la siguiente manera de ahora en adelante tenemos entonces estos 16 puntos activos eso implica que ponle que tengamos cuatro personas por cada punto activo 6x4 24 4x4 24 mira tenemos una buena audiencia ¿no? entonces en esa audiencia las personas van a comenzar a escribir tenemos algún tipo de literatura Asadur sobre el riesgo a desarrollar cáncer por aquellas personas que realizan pancreato con la angiografía retrógrada ¿qué riesgo acumulado tiene una persona con una una buena casuística? el riesgo es muy bajo como te mostraba ahí los organismos ponen eso que hay un 5% de riesgo cada un ciber que recibimos pero tengan en cuenta que uno por estar vivo tiene un 25% de chance de morir por cáncer o sea una cuarta parte de la población va a morir por cáncer acá lo que nosotros estamos haciendo es incrementar ese riesgo por cada ciber que recibimos en uno pero la mayoría estamos muy lejos de esa dosis por lo tanto el riesgo de morir por cáncer de un conangiografista que utiliza la medida de protección adecuada es bajo va a depender obviamente de la carga de trabajo y de las medidas de protección que use y del equipamiento que use y de cuánto conozca cuánta dosis está otorgando pero globalmente es bajo ¿verdad? si hablamos como colectivo nosotros estamos somos o tenemos menos riesgo por ejemplo que los cardiólogos intervencionistas que utilizan y están expuestos a dosis mucho mayores que nosotros si vamos a este slide entonces cuando yo empecé con el tema de esto y veía que el equipo del arco de C se movía y demás yo pensaba para mis adentros que de esta manera me estaba protegiendo porque uno piensa como que los rayos son como una bala entonces si la bala salía de acá mejor que se vaya más lejos pero es casualmente lo contrario ¿qué pasa? acá los rayos salen de aquí y atraviesan el paciente y no solo la radiación de fuga sino la dispersa que hay a este nivel es mucho mayor de esta forma que de la otra por lo tanto esta posición oblicua del arco va a ser mucho más por así entre comillas agresiva para nosotros que la que el equipo está al revés o sea de esta manera ¿por qué? porque la radiación de fuga y la dispersa van a ser menores de este lado y si como le decía tenemos una cortina plomada aquí abajo va a ser aún mucho menor entonces esto es como como uno de los tips para tener en cuenta de esta manera siempre lo mejor es tener el equipo de esta manera con el paciente bien arriba y evitar las posiciones oblicuas que en general otorgan mayor radiación a veces ponemos el equipo oblicuo para poder ver un cálculo que nos queda tapado por el propio endoscopio en la vía biliar bueno no quiere decir que no lo hagamos pero sabemos que de esa manera vamos a recibir mayor radiación un caso interesante es en la persona embarazada también me pasó a mí una vez hace muchos años estábamos haciendo un caso y la anestesista empezó a tapar a la paciente con 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 chalecos plomados con los como era como dijiste los paredes como me olvidé los ahí está entonces empezó a poner la vida y yo le digo esto yo digo pero que tiene frío el paciente digo porque o sea porque estás ¿qué es lo que querés hacer tapándolo? y el anestesista no entendía o sea no entendió mi chiste obviamente y seguía poniéndolo ¿por qué yo le decía eso? porque los rayos salen de acá abajo entonces por más que nosotros le pongamos algo arriba los rayos vienen desde abajo entonces tanto para la paciente como para el feto va a ser la radiación proviene desde aquí a su vez dentro de la paciente hay radiación dispersa entonces la dispersa es para acá pero también la dispersa es para acá si el feto está en esta zona por más que le pongamos los petos arriba nada va a ocurrir y vamos a estar dando el vaso incluso peor porque si el feto está en el en el transcurso de los rayos el equipo sensa que hay un obstáculo y va a dar más dosis para tratar de mantener la calidad de imagen por lo tanto esto no aplica si podemos de repente hacer esto que es envolver a la paciente en la zona donde está el feto y mantener los rayos o el equipo lo más arriba posible en el área de la vía biliar de tal manera que bueno por lo menos el haz directo no impacte en el feto sabemos que por dentro obviamente va a haber una dispersa que va a recibir pero es una manera una manera fácil de proteger entonces a modo de resumen de esta primera de este tópico porque iba a ser esta primera parte porque es un es súper extenso pero no vamos terminando por aquí el concepto es que todo este equipamiento es fantástico nos permite hacer cosas que cuando nosotros éramos niños era inimaginable ¿verdad? pero tenemos que saber con lo que estamos trabajando y manejarlo adecuadamente para recordarles esta captura de la pantalla vieja casualmente si entran ahora a la página lo que van a ver es el congreso de ustedes en la página la página es Seattle Online el Facebook es Sociedad Interamericana de Endoscopía Iquietiva ahí le pueden dar me gusta pueden mandarnos todas las actividades que ustedes hagan subirlas mantenlos conectados por esta vía y como saben en noviembre del 17 al 20 en Brasil él es en conjunto con el congreso brasileño se va a desarrollar el Panamericano y bueno si tiene oportunidad de estar ahí a las órdenes si precisan algún tipo también de de ayuda o de más estamos también a las órdenes se me ocurre en este momento Víctor en este momento se me ocurre pero capaz que podemos hablar con la organización y transmitirle alguna transmitir algunas cosas online para que quienes no puedan viajar lo puedan ver no sé si eso la organización lo permitiría o está la capacidad técnica pero quizás sería algo algo lindo de hacer pero bueno la invitación está extendida y ojalá podamos podamos vernos todos ahí muchas gracias sería ideal bueno esto acá estamos viendo siempre ha habido dudas Asadur sobre el tema de si el equipo el peto de plomo peto plomado que se utiliza durante una CPR me está protegiendo sí o no tenemos alguna manera práctica nosotros lo que hacemos con la lo que hacemos de saber si estamos siendo protegidos con ese esto lo primero de todo es que tenemos que nosotros todos trabajamos diferente pero tendemos a darle la espalda al equipo si usamos un peto que solo nos cubre por delante cuando nos damos vuelta nos estamos irradiando por completo y no nos está protegiendo absolutamente nada eso hay que darnos en cuenta hay petos que nos envuelven por completo eso es a modo así de introducción pero contestando tu pregunta lo que hacen los técnicos la manera más fácil es lo ponen en la cama y le pasan le hacen una pasada con el equipo de rayos y si hay alguna fisura ellos la ven o sea le hacen como una como una corrida de rayos al peto bien bien plano por encima de la cama y ahí pueden detectar las fisuras o sea cualquier técnico de radiología se le pide eso y lo hace de hecho ellos muchos de ellos los que están motivados espontáneos rutinariamente lo hacen la manera y la manera más fácil de proteger al peto es dejarlo colgado sin arrugas porque en la arruga o en el doblez es donde se quiebra y ahí donde se quiebra es donde pasa el rayo ¿verdad? ¿qué ocurre si yo tomo un manojo de llaves de metal lo coloco arriba de la mesa de rayos X y cubro aquello con el peto plomado la vas a ver la vas a ver la vas a ver siempre por un peto bueno que sea porque el objetivo del peto no es protegernos de la directo es protegernos de la radiación dispersa entonces si nosotros ponemos una llave abajo la vamos a ver siempre no está mal que la veamos porque no es el diseño del peto no es proteger del haz primario ¿me explico? es una pregunta que siempre tuvimos y a veces nos daba temor que lo que estábamos utilizando no nos estuviese protegiendo la vas a ver siempre o sea con un peto o sea con un peto o sea con ese bolígrafo a través que te pongas una pared adelante ¿verdad? pero con los petos convencionales por diferente o mejor que sea siempre vas a ver la llave abajo porque el diseño como te digo de ellos es para protegernos de la radiación dispersa la radiación que rebota en el paciente y viene hacia nosotros no de las primarios y las primarios lo atraviesan sin ningún problema eso por ejemplo con el tema de los guantes ¿verdad? hay guantes plomados y eso se vio que no solamente no son prácticos sino que lo que uno tiene que hacer es no poner la mano abajo del haz porque el haz lo va a atravesar ¿verdad? por ejemplo cuando estamos colocando un estén de esofágico que ponemos las marcas cuando comemos un estén de esofágico que ponemos las marcas uno tiende a veces a poner la mano abajo del haz para colocar las marcas en el momento que antes de colocar el estén de esofágico tratar de no hacerlo eso ¿verdad? o sea de poner la marca sacar la mano dar los rayos y bueno y ajustarlo de esa manera este porque bueno porque si no ahora las manos están expuestas a las primarias y ese es la mayor ahí vamos a decir una dosis de radiación muy importante en la mano ¿no? bueno esto esperemos Asadur que más colegas y más técnicos y más directores de hospitales se sensibilicen con este con este tipo de problema y se entienda que los rayos X si bien son para un procedimiento médico también pueden ocasionar problemas ¿no? entonces muchas gracias por tu por tu intervención ha aclarado muchos puntos ha aclarado muchas dudas y me dice la doctora Iván Ijonilla la doctora de la hospital de clínicas Caracas excelente información muchas gracias ya que es una de las radiaciones que menos se sienten y por eso pudiera ser la más peligrosa ella está ahorita en la audiencia está escuchando y bueno pienso que tendremos futuras oportunidades para continuar compartiendo entre la sociedad interamericana de endoscopia digestiva y la sociedad venezolana de gastroenterología pienso que el día de hoy iniciamos una relación que tengo la impresión va a perdurar porque compartimos los mismos deseos y compartimos la misma la 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 por lo que hacemos por lo que hacemos Asadur Check Median Check Median como el Check de las maestras Med de Medio Yan Check Median Check Median hemos tenido hemos tenido entonces al doctor Asadur Check Median él es armenio acuérdense que todo lo que termina es de origen armenio y él es el presidente electo de la sociedad americana de la medicina del Congreso Mundial de Gastroenterología muchísimas gracias Asadur y esta es tu casa y seguiremos compartiendo sobre temas relevantes tales como incidencia prevalencia de cáncer de zonas tratamiento de lesiones también viajera todas estas cosas las vamos a continuar poniendo sobre la palestra y aprovechando los medios que tenemos en la actualidad de difundir hasta los más pequeños rincones en donde las personas no puedan trasladarse esta tecnología llegó para quedarse y está en manos de personas que quieren hacerlo muchísimas gracias Asadur un gran abrazo muchísimas gracias un saludo a toda Venezuela y lo mejor deseo para todo el pueblo de Venezuela acá estamos todos muy conscientes de bueno de vuestra situación y Dios quiera que todo se solucione lo más pronto posible mientras tanto como tú decís vamos a trabajar fuertemente unidos unidos por esta tecnología y bueno con todos los temas que sean de relevancia podemos compartir hay un montón de colegas que tienen cosas muy interesantes para hablar así que vamos a estar muy cerca y muy unidos pese a la distancia muchísimas gracias por la invitación y bueno estamos en contacto hasta luego saludos a todos chau chau un gran abrazo Jorge muchas gracias por todo dale